Yo le dije el amor es así, se sufre y se llora, pero se aprende Yo le dije el amor es así, se sufre y se llora, cuando se quiere Amiga, no tengas miedo a enamorarte, ¿te lo dice? Laticando con ella me dijo que ella no quiere enamorarse Dice que en el amor le han hecho mucho daño, y no piensa en arriesgarse Yo le dije el amor es así, se sufre y se llora, pero se aprende El llorar, el sufrir y el reír son parte del amor, cuando se quiere No tengas miedo a enamorarte, no todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor, porque el amor siempre va a atraparte No tengas miedo a enamorarte, no todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor, porque el amor siempre va a atraparte Oye Rodin Revilla, se sufre, pero se aprende Platicando con ella me dijo que ella no quiere enamorarse Dice que en el amor le han hecho mucho daño, y no piensa en arriesgarse Yo le dije el amor es así, se sufre y se llora, pero se aprende El llorar, el sufrir y el reír son parte del amor, cuando se quiere No tengas miedo a enamorarte, no todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor, porque el amor siempre va a atraparte No tengas miedo a enamorarte, no todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor, porque el amor siempre va a atraparte Clu, 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 un maravillar de Robin Treviñar Clu, 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 clu.